Les saludamos en este enfrentamiento entre Cuba y Puerto Rico, segundo partido de esta semifinal femenil. El primero lo ganó Cuba en tres set, el primero 19-21 favor Puerto Rico, el segundo 21-17 favor Cuba y el tercero 15-8 favor el equipo de Cuba. Gran serie que tenemos aquí en este momento, ahora vendrán los equipos número dos, tanto de Cuba como Puerto Rico y vamos a saludarlo desde Colima de esta manera. Así Colima le invita a que le visite y saludo con agrado a Omar Solorzano, ¿cómo estás Omar? Segundo enfrentamiento entre Puerto Rico y Cuba, Cuba y Puerto Rico. Buenas tardes Ariel Ortiz, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña en este partido, es un verdadero placer el llevar a todas y a todos ustedes la final de Copa Continental de Volleyball de Playa, Colima 2021 de Norseca. Muchas gracias por acompañarnos en este sábado de Volleyball, de Gran Volleyball. Y sí, se viene Puerto Rico a enfrentar a Cuba, ya las cubanas ganaron el primer duelo, hay que recordar que son dos parejas por cada país, se disputan dos encuentros, de ganar el mismo país, los dos cotejos, por lógica, razones, avanza la siguiente ronda, en caso de que ganen uno y uno, pues se juega un set de oro, esto se daría, se llegaría a dar en caso de que el representativo de Puerto Rico, integrado por Lara Torruela y Lina Bernier, vencieran hipotéticamente a Leila Martínez y a Maylen Delis. Pero bueno, esto lo vamos a saber, lo vamos a corroborar de primera instancia en unos minutos más que arranque este encuentro. Y nosotros agradecemos, estén pendientes de esto que está ocurriendo aquí en Colima, en esta final de la Copa Continental, toda la red pública de radio y televisión está respaldando y promoviendo y dando a conocer esta gran final. Vendrá la presentación de los árbitros, de nuevo cuenta tenemos una dupla de mexicanos, árbitros de ya con Gafet Internacional, que vienen a sancionar este evento clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio. La presentación se hace oficial para cada uno de los equipos y también de los árbitros que están trabajando. Es una experiencia, no solamente van a calificar los equipos, las duplas, los baroniles y femeniles, sino también los árbitros al evento de Tokio 2020 más uno. Viene la presentación de Gilberto Alvarado como árbitro principal. Gilberto Alvarado, árbitro principal de este enfrentamiento. Estará siendo cobijado por Miguel Ángel Maciel, ambos de México. Aquí está la presentación. Aquí está Gilberto Alvarado, primer árbitro, árbitro mexicano. El segundo es Miguel Ángel Maciel. Miguel Ángel Maciel de México, segundo árbitro. Y viene la presentación oficial de los equipos de Cuba y Puerto Rico. ¿Quiénes se van a disputar este encuentro? Las protagonistas por parte de Puerto Rico, Lara Torrela es la número uno. Y a continuación va a saltar a la cancha la número dos, Lina Bernier. Ahí están las jugadoras de Puerto Rico y se vienen a continuación las cubanas. Vamos a ver el equipo de Cuba. Para esta contienda ya los anteriores, Echeverría y Sánchez han ganado. Leila, Maylen Deniz estará con el número uno. Y con el número dos, Leila Martínez. Aquí está Leila Martínez con el número dos. Y Maylen Deniz con el número uno enfrentando a Isabel Torrela. Irina Bernier, Lara y Isabel Torrela del equipo de Puerto Rico. Irina Bernier, el árbitro principal, Gilberto Alvarado de México. El segundo árbitro, Miguel Ángel Maciel, también de México. Y vendrá ya el primer servicio a cargo del equipo cubano. Preparado ya con el primer servicio de este segundo enfrentamiento. Y se quedó sin posibilidad. Vaya Maylen, Leila Martínez, sin conseguir el punto, se lo otorga el equipo de Puerto Rico. No es bueno el inicio de las cubanas en el primer saque. Este se queda atorado en la frontera y concede entonces a las puertorriqueñas. Ahí está Torrela, cruzando el esférico, levantando Cuba. Se plane Maylen con el tremendo fogonazo. Directo a los pies de la puertorriqueña que no puede reaccionar. Y estamos igualados en un punto apenas en el amanecer de este partido. Y regresa al servicio a poder de Cuba. El primero fue negativo. Veremos ahora que lo hace Maylen Delis. Si puede tener un saque positivo. No es en este instante. Puerto Rico a conseguir. Encontró las manos de Maylen Delis. Y Puerto Rico está consiguiendo el punto número dos de esta contienda. De nuevo se ponen al frente las jugadoras de Puerto Rico. Que aquí tienen el servicio con Bernier. Que mete el trallazo. Allá de primera la jugadora cubana. No esperan el tercer toque. Ahí de segunda instancia pone su remate. Y estamos a dos igualados. Servicio para Cuba. Checando el equipo cubano. Buena la potencia. Buena la ubicación. Mejor el trabajo defensivo del equipo de Puerto Rico. Está quedándose en las manos de Maylen Delis. Y con esto el punto para el equipo de Puerto Rico. Dos cuba, tres Puerto Rico. Y está Lara Torrela para realizar el saque. Allá vuela. Levanta. Maylen. Maylen que se viene el ataque. Implacable con ese manotazo. Ahora poner la pelota cruzada abajo. Imposible. Gran punto de Cuba. De esta forma. Y están consiguiendo el empate a tres. Tres Cuba, tres Puerto Rico. Otro duelo importantísimo de este voleibol. Clasificatorio. Puerto Rico. Bien. Exacto lo que está realizando aquí Isabel Torruela. Para ganar el punto número cuatro. Ahora cambia al llegar a siete en suma. Es cambio en la ubicación. Aquí está Arena de Colima. Después de este punto que Isabel Torruela está consiguiendo para el equipo de Puerto Rico. Y Puerto Rico entonces está arriba. Cuatro por tres sobre Cuba. Lina Bernier para realizar el saque. Allá se viene este. Levantando Maylen. La dejada nada más de esa pelota. Muy bonita mano la que le puso la cubana para conseguir el punto. Y estamos iguales en cuatro. Cuatro Cuba, cuatro Puerto Rico. Aquí está checando Leyla Martínez. Cuál es la dirección del viento para poder hacer su servicio. Hacia atrás Puerto Rico a pasar la Torruela. Recuperando Cuba. Aquí está Leyla Martínez. Puerto Rico consigue el punto en este instante. Está consiguiendo el punto con Isabel Torruela. Excelente servicio de Leyla. Lara, Isabel Torruela y Lina Bernier. Y tenemos el saque entonces para Torruela que va a realizar el envío. Desde San Juan a La Habana. Esa pelota que ya cruza la cancha. Levantando el esférico. El remate de Cuba. Ahí está Torruela. Bernier encuentra a Maylén. Y esta encuentra Arenas. Tenemos punto para Cuba. Maylén Delis consiguiendo el punto para Cuba. Y checando la dirección del viento que se tiene aquí en esta arena. En la unidad Morelos. Cinco iguales. Servicio que está saliendo con potencia. Sale y deja el punto en favor de Puerto Rico. Que es el punto número seis para Puerto Rico. Seis por cinco está el marcador. Lina Bernier. A realizar el saque. Bien Maylén Delis. Que tiene allá de nuevo otro punto. Brincándola cerca nada más. Poniendo la pelota con mucha colocación. Muy sutil el toquecito. Y seis por seis. Y el servicio será para Cuba. Aquí vendrá Leila Martínez. Listo Leila. Cruzando. Opción para que venga Bernier. El acomodo. Y el remate que está haciendo Isabel Torruela. Isabel Torruela que está rematando. Y quedándose con el servicio el equipo de Puerto Rico. Siete para Puerto Rico. Seis para el equipo de Cuba. Torruela para el saque. Ya volando la pelota. Levanta Maylén. Maylén de nuevo. Un resorte tremendo. Se levanta ahí sobre la red. Y planta la pelota. La siembra en territorio boricua. Qué forma de trabajar con Maylén Delis. Viendo la posibilidad de tener que rematar competencia. No se toma ninguna situación de precaución. Viene fuerte. Y está entregándolo de esta forma para empatar en siete. Otro duelo muy parejo entre Cuba y Puerto Rico. Ahí está Bernier. Dejando para Torruela. Torruela. Le brinca la pelotita. Evade la frontera. Evade la defensa. Estamos siete iguales. Puerto Rico aventaja en un punto en este instante. Este es el punto ocho del equipo de Puerto Rico. Lo consiguió perfecto. Y vendrá al servicio ya el equipo de Puerto Rico. Mínima ventaja. Cuba. Le acomodo. Y ahora no hubo potencia de Marlene Delis. Pero sí hubo un buen acomodo para estar consiguiendo el empate en ocho unidades. Ocho Cuba. Ocho el equipo de Puerto Rico. Mucha concentración ese envío por parte de la cubana. Y lo vemos ubicando perfectamente esa pelota. Y se viene el saque. Leila. Para cruzar el envío. Lo va a levantar Bernier. Ahí está Torruela que pone la pelota. Me parece que alcanza a entrar. Sí, señor. Es punto de Puerto Rico. En el cintillo, precisamente. Ahí está consiguiendo el punto que le da ventaja de una unidad. Y el servicio a cargo de Isabel Torruela. Ahí está el punto exactamente. El punto número nueve para Puerto Rico. Isabel con servicio. Cuba contiene. Aquí está Delis. Y Delis se impone la altura sobre Lina Bernier para empatar en nueve. Otra vez, otra vez, Omar. El trabajo equilibrado tanto de Cuba como de Puerto Rico en sus dos equipos. El primero y el segundo. Sí, bastante parejos en este primer set del segundo partido de las segundas duplas. Ahí lograba rescatar la jugadora de Puerto Rico. No alcanzó a levantar ese esférico. Y ya se va adelante Cuba 10 por 9. Servicio a cargo de Maylén Delis. Aquí lo tenemos. Viene. Preparada a Puerto Rico. Y qué forma de poderlo rescatar por parte de Cuba. Sorprendía a Puerto Rico. Recuperó bien el equipo cubano. Pero aquí está sembrando la pelota Lina Bernier. Para que se tenga otro punto más de empate. Ahora a 10. Qué buena jugada. Una muy buena con modo. Ahí lo vamos a ver. Cómo se lo deja Lina. Para que Bernier llegue y encuentre zona vacía. Y con él, el punto de la igualdad. Estamos en una decena de unidades. Al levantar Lina Bernier. Allá fue el esférico. Levanta Maylén. Maylén Delis. Que con dificultad logra contactar. Pero no le da dirección al envío. Está fuera la pelota. Y estamos en 11 por 10 para Puerto Rico. Será tiempo técnico. Tiempo técnico. Después de este punto que está dejando escapar el equipo cubano. La pelota se fue a un costado de la cinta que delimita la cancha. Todos estamos disfrutando de este voleibol de playa en Colima. Cuba ya ganó el primer partido en tres sets. Y aquí estamos ahora en el primer set de los segundos equipos de Cuba y de Puerto Rico. Por Cuba. Maylén Delis. Leila Martínez. Por parte de Puerto Rico. Isabel Torruela. Y Lina Bernier. Se ha prolongado ya la jornada. Porque se han, este, partidos generado a tres sets. Sí. Pero el público que está disfrutándolo. Y espero que usted también en casa. También igual que nosotros esté disfrutando esta jornada del voleibol de playa semifinal. Sí, bastante nutrida hoy, sí, la tribuna en este, para esta jornada de voleibol. Ya regresan las protagonistas a la zona de juego. A realizar el saque, Puerto Rico. Tenemos a Lina Bernier que va a realizar el envío. Las cubanas ahora el remote con potencia por parte de Maylén Delis. Estamos iguales en once. Demuestra la potencia de esta jugadora cubana, Delis. De esta forma. Como está recibiendo el acomodo que le entrega Martínez. Y Delis no tiene contemplación para ganar el punto que empata a once. Y el servicio a cargo de Leila Martínez. Leila. Con la ayuda del cintillo está pasando el acomodo que está haciendo Torruela para Bernier. Bueno, el punto de Lina Bernier. Bueno, el punto para romper el empate a once. Y será servicio a cargo de Isabel Torruela. De esta forma está consiguiendo el punto. Este es de qué manera la pelota va hacia atrás y está en el espacio de juego. Estamos 12 por 11 cruzando ahora sí Maylén tremenda. Poniendo el brazo, poniendo la pelota de manera espectacular lejos de las jugadoras de Puerto Rico. Empatados en una docena. No la fácil, la cubana. 12 iguales. Aquí está la de la potencia, Maylén Delis. También la conserva en el saque. Se fue a la red. Y después se iba hacia atrás. Una lectura importante que está haciendo aquí Isabel Torruela. Mira cuando Maylén Delis renunció a estar en la red. Se fue hacia atrás. Pero le dan el punto a Cuba. Sí, ahí es cuando se da cuenta. Pero en la ejecución, al momento del toquecito, pues le faltó. Ahí lo veíamos. Tenemos el saque para Cuba. Maylén Delis que pone la pelota del otro lado. Aguanta, metralla. Bernier y esta misma con el remate. Rescata Cuba. Ya finalmente. No puede. La cubana llegó muy incómoda y se ve obligada al doble golpe. Y le da el punto a Puerto Rico. Que se empata en 13. Empatados en 13. Otra vez. Aquí está Maylén. Y esta vez la potencia de Maylén Delis. Le dice Isabel Torruela, Lina Bernier. No te preocupes. Porque dice, ya no pude levantarla. No te preocupes. Solamente es un punto la diferencia. Sí, está parejo. Desde el principio hasta lo que llevamos de este servicio. Ninguna de las dos parejas logra mantener o conseguir una ventaja mayor. Ahí está con potencia arriesgando, pero pasando bien esa pelota. Torruela dice, vámonos hasta afuera. Lo sacó en la zona de juego. Y estamos ahora 15 por 13. Cambio de ubicación. Así de que ventaja para Cuba. Dos puntos. Dos puntos importantes. Despegarse dos puntos del equipo de Puerto Rico no es nada fácil. Han estado muy, pero muy atentas al desempeño que están implementando en este enfrentamiento. Vendrá el servicio para el equipo de Cuba y será Leyla Martínez la encargada de ponerla, de poner la pelota en juego. Así lo hace y está dentro el servicio AS. Así es de que es un servicio AS de Leyla Martínez. Un servicio AS que no pudo frenar ya Isabel Torruela. Piden tiempo técnico. Ahí está el descanso porque hay que arreglar algunas cosas. Ya se fueron a tres de diferencia las cubanas. La situación actual del huracán Enrique se mantiene como categoría uno en escala Zafir Simpson. Su centro se localiza al sureste de las cosas de Michoacán. Se prevén lluvias ya sobre la noche aquí en Colima. Y mañana, ¿cómo estará el clima acá, Omar? Y mañana seguramente seguirá igual. Ya que el huracán irá avanzando en dirección norte. Esperemos que nos respete. Lo principal de la lluvia se prevé para mañana domingo ya sobre la tarde. Así que mucho cuidado y tome sus precauciones. Y podamos ya tener buenas cuentas y buen trabajo aquí en esta final de la Copa Continental de Volleyball de Playa desde Colima a Colima. Le invitamos a estar presentes en cada una de estas emisiones. Muchas gracias a toda la red pública de radio y televisión que se ha sumado para la difusión de esta final de la Copa Continental de Volleyball. Además de los medios locales aquí en Colima que también están tomando la señal que se genera en este espacio en la unidad deportiva Morelos. Sí, este lugar pues muy tradicional del deporte aquí en Colima. De hecho, donde nos ubicamos en este estadio de Volleyball de Playa. Atrás tenemos el complejo también multifuncional. Está un campo de fútbol también muy bonito. Y enfrente también un estadio de béisbol donde hemos tenido también grandes acciones. Se reanuda el encuentro y es Cuba quien tiene su saque a levantarle por allá a Bernier Torrela encuentra el bloqueo. Sin embargo, este se escapa de la cancha. Se acerca a Puerto Rico, 14-16. Sí hubo bloqueo, pero no hubo buena dirección. Dos puntos la diferencia y el servicio a cargo de Isabel Torrela. De Liz, viene el remate de Liz. Y está solamente acomodando para el punto número 17. Al punto 17 en lugar de potencia hubo ubicación. Solamente tocar con ubicación de esta forma. Aprecio usted, aquí está, pudo haber metido la potencia. Pero al observar que la jugadora de Puerto Rico se había cargado hacia la derecha, abrió el espacio solamente para colocar. Con mucha, mucha inteligencia, Maylen de Liz, que pone la pelota. Ahí está Bernier para Torrela, que también le pone el toque fino al asunto. Y deja el balón en tierra para que Puerto Rico llegue a 15 unidades, 17 de Cuba. El servicio de Puerto Rico. Dos puntos son diferencia. Y Puerto Rico tendrá que apretar el camino. Buena la recepción. Aquí está el acomodo. Puerto Rico va a pasar sin problemas. Otra vez de Liz. Martín en la acomoda de Liz. Y otra vez no hay potencia, sino hay ubicación correcta para conseguir el punto número 18. De la representación de Cuba, 18 por 5. Escapándose el equipo cubano. De esta forma vemos a Maylen de Liz estar solamente chocando la pelota para conseguir el punto número 18. Y de nuevo tres puntos de ventaja los que toma Cuba. Y está Sánchez dejando el servicio. Estancado en la frontera. Puerto Rico 16, Cuba 18. Y tiene servicio Puerto Rico y punto también que consiguió ya. Son dos la diferencia. Aquí está Isabel Torruela. Comodo. Ahora sí le metió potencia a Maylen de Liz. Para recuperar el punto. Llegó a 19. Y al llegar ahí hay que reubicarse en esta arena. Vendrá Cuba al sector izquierdo. A la derecha aquí vemos al equipo de Puerto Rico ya acomodarse. 19-16. Muy cerca Cuba de ganar este primer set. Sí, están muy cerca. Un punto de ponerse a punto para sed. Ahí está el servicio. Está adentro. Sí, señor. Al centro de la cancha. La parte profunda. Y Cuba tiene... Maxet. Punto para sed. Servicio as de Maylen de Liz. Con la potencia que le está caracterizando. Aquí se vino. Y aquí está precisamente Maylen de Liz consiguiendo el punto número 21. Así es de que Cuba está ganando el primer set. 21 contra 16. 21-16. Fue madurándolo el equipo cubano con la gran potencia de Maylen de Liz. Y también Isabel Torruela con la ubicación en la cancha. Estuvo trabajando en favor del equipo de Puerto Rico. Al final de cuentas, Cuba gana el set número uno. Aprovechando el point set que tiene el equipo cubano. En la primera oportunidad. No las aprovecha. Saben que no hay que dejarlas ir. Había una buena distancia sobre el equipo de Puerto Rico. Pero aprovechan las jugadoras cubanas para llevarse entonces el primer set. Y estamos pues a uno. Si Puerto Rico no reacciona. Pues aquí habrá terminado todo ya para las parejas puertorriqueñas. Porque ya perdieron el primer encuentro con las duplas número uno. No queda de otra. No hay mañana para Puerto Rico. Tienen que ganar este siguiente set. Sí o sí. Para seguir vivas en la competencia. Y forzar el set de oro. Bueno, en algún momento poderlo forzar. Pero veremos si lo permiten Deliz y Martínez. Que están representando a Cuba como pareja número dos. En este enfrentamiento. Torruela y Bernier son la pareja número dos del equipo de Puerto Rico. Tiene servicio en favor de Puerto Rico. Isabel Torruela. Sí, se ve complicado para las puertorriqueñas. Tendrían que ganar este set. Y el siguiente para seguir vivas. Ahí está Maylen. De nuevo. Imponente Maylen Deliz. Para poner la pelota y sembrarla en territorio puertorriqueño. Uno por cero. El punto uno ya se ha registrado. Viene ahora Leila Martínez. Con servicio para Cuba. Leila Martínez. Que buen nivel de voleibol. Tienen ambos equipos. En todas sus parejas. Tanto Cuba como el equipo de Puerto Rico. Potencia de Leila Martínez. Pero no dirección. Se empató a uno. Y Lina Bernier entonces con el saque. Y levanta esa pelota. Recoge bien Cuba. Lo toque ahí en segundo toque por parte de Maylen Deliz. Para poner las cosas dos por uno. Favorable a las cubanas. Y vendrá la potencia de Maylen Deliz. Potencia o acomodo. ¿Qué decide hacer Maylen? Pues no llegó a rebasar la red. Así de que está entregando el punto para la representación de Puerto Rico. Empatadas en dos. Dos por dos estamos. Y el saque. Es con Torrela. Lara Torrela que pone ahí la pelota. Le van a acomodar otra vez a Maylen Deliz. El remate. Encuentra brazos. Además cae adentro. Gran punto. Un buen golpe. Estamos tres por dos para Cuba. Y el servicio a cargo de Leila Martínez. Lara Isabel Torrela. Lina Bernier por parte de Puerto Rico. A recibir el servicio. Aquí lo tienen. Lo contienen. ¿Qué fue lo que indicaron? No había indicado el árbitro que... Que realizar el saque. Así de que Gilberto Alvarado dice va a repetir el saque. No había dado la anuencia para tal. Ahora sí a él. Entregando. Y se quedó en los brazos aquí de Maylen Deliz. Y el punto es para Puerto Rico. Y se empata en tres. Estamos igualados. Tres por tres. Aquí revivimos esta última jugada. Defensa de Maylen. Sin embargo la pelota queda en propio terreno. Y por ende el saque que tiene Bernier. Levantan el esférico a las cubanas. La pasada viva. Perfecto. Leila Martínez. En segunda jugada pone la pelota del otro lado. Buen voleibol por parte de Cuba. Excelente reacción. La excelente observación que está haciendo el equipo de Puerto Rico. Aquí ya lo tenemos en imagen. Vea usted. Estaba a donde estaba el equipo de Puerto Rico. Dice aquí no va a llegar nunca. Bueno pues ahí estaba atrás Isabel Torruela. Y solamente vio como Cuba capitalizó el punto número cuatro. Servicio de Deliz. Hacia atrás viene Puerto Rico. Recupera Cuba. Martínez. Y Martínez está sembrando para el punto número cinco. Cinco Cuba. Tres el equipo de Puerto Rico. La dos de ventaja. En esta jugada precisamente. Donde le planta todo el brazo. Qué fildeo. Qué forma de doblar el cuerpo de la jugadora cubana. Para poner la pelota en piso. Y el saque es de Maylén Deliz. Con algunos problemas. Ánima a ir al ataque la jugadora de Puerto Rico. Buena defensa ahora. Ahí está Torruela que pone el balón. Y no puede sacar esa pelota Maylén Deliz. Bonito punto de Puerto Rico. Cuatro a cinco. Para no alejarse. Acercarse. Solamente a diferencia de uno. Aquí está Torruela. Lara Isabel Torruela. Al servicio por parte de Puerto Rico. Deliz. Y acomodo. Perfecto para que venga aquí Leila Martínez. Y otra vez seis. Seis puntos para Cuba. Cuatro para el equipo de Puerto Rico. Y al saque la representación cubana. Ahí con Martínez que pone del otro lado el esférico. Y acomodan el balón a Torruela que gana en la red. Consigue el punto para Puerto Rico. Y estamos cinco por seis. Otra vez diferencia de uno. Servicio a cargo de Puerto Rico. La temperatura caliente. Y con lo tarde es tu oreja. Tiene elevación. Y nada. Y que otro quiso. Maylén Deliz sorprender al equipo de Puerto Rico. Se sorprendió. Y esto permite que se empaten seis en este momento. Y ya se acabaron esos dos puntos de ventaja. Ese buen rédito que tenían las cubanas. Allá se viene Puerto Rico con el saque. Levantan para Maylén. Maylén y ahora el remate de Martínez. Es bueno. Encuentra zona vacía. Y el punto también para la dupla de Cuba. Siete por seis. Un punto no permitió que Puerto Rico se fuera arriba. Un punto está ahora de ventaja. Maylén Deliz. Preparada para llegar de nuevo. Cuenta con el servicio. Con potencia. Aquí está Torruela. Bernier pasa. Cuba recupera. Para tanquea otra vez el equipo de Puerto Rico. Buena defensa por parte del equipo cubano. Y está capitalizando con esto que está dejando en la humanidad de Lina Bernier. Este remate que le da a Cuba otra vez. Ventaja de dos. Ocho por seis. En favor del equipo cubano. Tiempo para reubicarse en esta arena de Colima. La final continental. Mañana a los finales. Omar a partir de las nueve de la mañana. Efectivamente. Y aquí tenemos a las cubanas que se perfilan para estar precisamente en esa cita. Torruela con un buen manotazo para poner el balón abajo. Conseguir el punto y acercar a Puerto Rico. Siete por ocho. Y tener la prestación del servicio con Isabel Torruela. Lara Isabel Torruela. Todavía abajo de Puerto Rico por un punto. Y se quedó corto su envío. Cuba está ahora con dos puntos. Otra vez recuperas los dos puntos en favor del equipo cubano. Nueve por siete. Y es Leyla Martínez quien le mete el brazo a esa pelota. Levanta Torruela. Ay, hielo esférico. Buen bloqueo de Mailen. Otra vez Puerto Rico. Se echan atrás las cubanas. Pero no logran recoger ese balón. Que ya pisa terreno. Y que coloca las cifras ocho por nueve. Sigue ganando Cuba. No se hizo hacia atrás Leyla Martínez. Ahí le sorprende. Se hizo hacia atrás Marlene de Lis. Pero no Leyla. Y el servicio a cargo ahora de Lina Bernier. Nueve ocho. Otra vez Puerto Rico no puede transitar. Le facilita el punto a la representación cubana. Y vendrá Leyla Martínez con el servicio. Y no pagan peaje las pelotas de las jugadoras puertorriqueñas en las últimas instancias. Ahí veíamos a Mailen de Lis. Cambiando sus gafas. De verdad está agradable el clima. Digo con la amenaza que tenemos del huracán. Que esperemos pues no. Que respete aquí la cancha del... Así es. El saque es de Cuba. Mailen de Lis con el trollazo. Que encuentra prácticamente la tribuna. Punto para Puerto Rico. Devolvieron la cortesía a las cubanas. Nueve por diez. Y servicio ahora de Isabel Torruela. Se reacomoda aquí Marlene de Lis. Gilberto Alvarado dice venga ya el servicio. Ahora sí es bueno el servicio del equipo de Puerto Rico. Pero Cuba está cosechando un punto más. Será el número once. Once para Cuba. Nueve para el equipo de Puerto Rico. Aquí lo vemos como lo están realizando. Viro. Y a un costado. Al costado derecho del equipo de Puerto Rico. Y no suelta la ventaja. La escuadra cubana Martínez con el servicio. Levanta Torruela. Ahí está Bernier. Torruela con el remate. Se escapa de la cancha. Es punto cubano. Doce por nueve. Y tiempo de descanso. Para las dos. Tanto para Cuba como para el equipo de Puerto Rico. Tiempo técnico. Doce Cuba. Nueve para el equipo de Puerto Rico. Está tomando ya la ventaja. Parece que será el equipo de Cuba. Cuba veremos si tanto Torruela como Bernier. Lara, Isabel Torruela y Lina Bernier. Después de ese tiempo técnico pueden recuperar. El último punto que vimos anteriormente. Iban hacia atrás. Y no le pudo dar la dirección adecuada. Fue el número doce para Cuba. Sí, no. Fue buena la ejecución por parte de la jugadora de Puerto Rico. De Torruela y las cubanas. Pues haciendo lo suyo. Ahí está precisamente. Clara Torruela y Lina Bernier que saben de la necesidad, de la obligación de ganar este servicio. Están por debajo tres puntos. Es importantísimo que en este siguiente logren sumar. Ahí está saludos de la familia que está aquí presente en este graderío de la unidad deportiva Morelos de Colima. Que vinieron para disfrutar este voleibol de playa aquí en Colima. El servicio será a cargo de Leila Martínez. Después del tiempo técnico, tiempo de descanso, viene Martínez con el servicio. Puerto Rico al ataque. Facilita el trabajo defensivo del conjunto cubano. Que está ahora sembrándola por conducto de Maylen Delis para el punto número trece. Trece por nueve. Este marcador que, pues parece, se amplía para las jugadoras cubanas de manera irreversible, pero todo puede suceder. Aquí tenemos el saque de Laila Martínez que se viene con el servicio de Leila. El esférico se va y es punto de Puerto Rico, cortesía de las cubanas. Se fue de largo y vendrá Puerto Rico después de conseguir su punto número diez para servir al equipo de Cuba. Decepción por parte de Cuba y después el punto que está aquí consiguiendo Leila Martínez. Ya es el catorce, catorce por diez. Diferencia de jueces. Va ampliando paulatinamente la ventaja del equipo de Cuba. Ahora ya son cuatro. Sí, de repente suma a Puerto Rico, pero Cuba le avienta otros dos y, bueno, pues se mantiene esa distancia. Levanta Torruela. Ahí está el remate de Bernier, bien colocado. Encuentra la zona profunda de la cancha. Consigue el punto y estamos once por catorce. Arriba Cuba. Lara Isabel Torruela con el servicio a favor de Puerto Rico. Bueno. Deliz para Martínez. Y quedó el punto quince ya para el equipo de Cuba. Saludamos al sistema quintanarruense de comunicación social, televisión de Guanajuato, TV4 de Guanajuato, el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Son parte del sistema de radio y televisión pública del país que se están sumando a esta difusión del voleibol de playa en Colima. Bueno, el trabajo defensivo por parte de Maylen Deliz para que llegue ya el punto número dieciséis. No reacciona, Omar, no reacciona al equipo de Puerto Rico. Sí, ¿no? Ya son cinco de distancia. Comienza a aclararse el panorama para las jugadoras cubanas. Y el servicio lo tiene Leila Martínez. Allá volando ese esférico. Le pegó horrible. Le pegó bastante mal y concede la unidad a las jugadoras de Puerto Rico. Es la número doce para el equipo de Puerto Rico. Dieciséis por parte de Cuba. Tiene un colchón de cuatro puntos. Cuatro puntos, pero el equipo de Puerto Rico está obligado a reaccionar lo más pronto posible. De lo contrario, el equipo cubano estaría sumando puntos. Recordemos que ganó el primer set, veintiuno, dieciséis. Bien, el trabajo aquí de Leila Martínez, Omar, para el punto número diecisiete. No hay reacción, no hay reacción por parte del equipo de Puerto Rico. Hola, Ariel. Es inminente ya que las cubanas se dirigen a conseguir este servicio. Ahí se viene el saque con potencia. Ya controlan a duras penas las jugadoras de Puerto Rico. Logran pasar el esférico y además conseguir un puntito que les acerque. Estamos trece por diecisiete. Lo gana Cuba. Aquí vemos cómo está consiguiendo Puerto Rico este punto. No pudo Martínez. Está a tiempo de la cita con la pelota que toca la arena. Servicio de Puerto Rico, Deniz. Deniz viene de nueva cuenta. Potencia de Deniz. Van a buscar la red. Elevación en este instante. Aquí está Cuba. Están haciendo la detención del balón. Están le dando al punto al equipo de Puerto Rico, que es ya el punto número catorce. Acortando la distancia el equipo de Puerto Rico. Veremos si es el tiempo adecuado. Viene la observación y apelación por parte del equipo de Cuba. Aquí está Leila Martínez. Sí, regularmente en las retenciones los jugadores difícilmente quedan conformes con la marcación. A mí me parece que sí lo era. Ahí lo alcanzamos a ver a la distancia. Ahí está ese puntazo por parte también de Puerto Rico, que está abajo de catorce por diecisiete de Cuba. Y se nos viene el servicio. Levanta Deniz. Allá se vean a Deniz con un remate que queda en la red. De nuevo punto para Puerto Rico. Quince por diecisiete. No hubo altura adecuada por parte de Maylen Deniz. Y esto le da a Puerto Rico estar a dos puntos. Decíamos que no había reacción. Bueno, pues aquí está ya la reacción del equipo de Puerto Rico. Pero Cuba otra vez aquí con Maylen Deniz. Consigue el punto número dieciocho. Dieciocho por quince. Sobre esta torruela y Bernier, que son la pareja del equipo de Puerto Rico. De esta manera aquí está la elevación. A la extremidad inferior derecha de la jugadora de Puerto Rico para el punto dieciocho. Y al saque está Leila Martínez, la jugadora número dos de la pareja cubana. ¡Bum! Dejando el esférico atorado en la red. Ahora conceder el dieciséis de Puerto Rico. Cuba se queda en dieciocho. Todavía hay diferencia de dos. El código que está generando Isabel Torruela para Alina Bernier. Para pedirle dónde quiere que envíe su servicio. Va sobre Maylen Deniz, Martínez, Maylen. Y Maylen está sin perdonar con este punto número diecinueve que está otorgando. Llegan a la cita de los diecinueve puntos. Y hay reubicación en esta arena de Colima en la final de la Copa Continental de Volleyball de Playa. Donde tenemos esta reiteración de la jugada. Ve usted cómo está Martínez para De Lys. Aquí De Lys elevándose. Y sin piedad consiguiendo el punto número diecinueve. Maylen Deniz con el saque. Torruela y ahora Bernier. Torruela pone la pelota del otro lado. Ahí está De Lys. El ataque de Martínez. Se va de largo el esférico. Es punto para Puerto Rico que llega a diecisiete por diecinueve de Cuba. Todavía hay ventaja para el equipo cubano. Servicio acomodo de Martínez. Aquí viene De Lys a la red. No hay potencia ahora. Solamente hay ubicación. Y está consiguiendo el punto número veinte. Así es de que es punto para partido en favor de Cuba. Ganó el primer set Cuba. Veintiuno dieciséis. Ganó el primer partido en tres sets. Será punto para partido. El saque. Ahí con algunos problemas. La escuadra de Puerto Rico. Logra pasar el esférico. Y además colocarlo bien. Bernier y Lina consigue. Otro punto para que no se despegue. El equipo cubano sobrevive. Al point set. Sigue siendo set para partido en favor de Cuba. Seada Martínez para De Lys. Y De Lys está consiguiendo el punto número veintiuno. Está en la final. Así es de que está ganando veintiuno. A dieciocho. Ganó el primer, este, la primer serie. El equipo cubano entre set. Cuba gana el segundo. Puerto Rico estará buscando la medalla de bronce. Mañana. Aquí a partir de las nueve de la mañana. Le estamos esperando para esta transmisión de la final. Con ese es el punto número veintiuno para el equipo de Cuba. Vaya, trabajó. Puerto Rico bajó un poco el ritmo. Cuba lo mantuvo. Y se quedó con el triunfo. Sí, le dio pelea el primer set. Ya en este segundo servicio. Pues se fue haciendo la distancia un poquito mayor. Reaccionan en la parte final. Ahí están las cubanas festejando el triunfo. Le damos a la pareja número uno. Que ya se cambió. Como previendo que no iban a regresar a la cancha. Las mejores acciones y vemos de este partido. Como no llegaban las jugadoras puertorriqueñas ante los embates de las cubanas. Que con relativa tranquilidad pues se han llevado esta serie. Dos partidos, dos juegos a cero. Y con ello el derecho va a estar mañana en la gran final de esta Copa Continental de Voleibol de Playa Norseca. Y Puerto Rico estará buscando la tercera plaza. La medalla de bronce. Así que Puerto Rico ya con esto está cortando la aspiración de llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio. No así la representación cubana que estará mañana con todo. Con sus dos duplas para buscar llegar a los Juegos de este 20-20 más uno. Acciones importantes. Aquí vemos cómo está Isabel Torruela, Lina Bernier. Aquí está Lelys y Martínez por parte de Cuba. Luchando punto a punto para quedarse con la victoria. Finalmente Liz y Leila Martínez, 21-18. El primero lo ganó, 21-16. De esta manera el equipo cubano está ganando en 2-7 a la representación de Puerto Rico. 21-16, 21-18. Gracias por acompañarnos. Más adelante atendemos la serie entre Canadá y Nicaragua ya en la rama varonil. ¡Suscríbete al canal!